Bienvenida a esta clase que seguramente estabas esperando y es la clase del maquillaje de ojos para la noche en donde aprenderás no solamente a realizar un maquillaje de ojos, sino que también aprenderás a difuminar las distintas sombras entre sí y pues como puedes estar observando traigo los párpados preparados. Así que espero que tú también ya hayas preparado tus párpados con base, con corrector, con polvo para eliminar esos pliegues que pudieron haber quedado por ahí en lo que son los párpados. Si no has quitado los pliegues te recomiendo que lo hagas porque tus sombras no se van a poder difuminar muy bien. Entonces pues una vez que ya hiciste esto ahora sí vamos a comenzar con lo que estarás utilizando para realizar este maquillaje de ojos. Y es muy sencillo los productos que necesitas. Puede ser la misma paleta que ya utilizaste para tu maquillaje de día que tiene tonalidades cafés, beige, que obviamente son las tonalidades que por lo regular utilizamos como para un maquillaje de fiesta. También vas a estar utilizando tu pincel para difuminar, que obviamente ese pincel no puede faltar en tu kit y ya lo aprendiste ahora que viste el video de armando tu kit personal. También vas a estar utilizando la misma brochita que utilizaste para tu maquillaje de día que es una brocha para las sombras. También vas a estar utilizando un pincel de pluma. También estarás utilizando un pincel plano que ya lo utilizamos anteriormente para aplicar el corrector. Y vas a, en caso de que tengas dos pinceles planos, es mejor que utilices dos porque los estaremos utilizando. Uno para polvos y uno para producto en crema. Entonces, por esa razón te recomiendo que tengas dos o si tienes solamente uno, una toallita húmeda para que la puedas, está, para que puedas estar limpiando el pincel cada que cambies de producto. Ahora sí vamos a empezar y la primer sombra que vamos a estar aplicando es que vas a estar tomando una clase, una sombra para transición. Una sombra que sea en esa misma tonalidad, pero que sea tonalidad media y que sea mate. ¿Ok? Si vas a realizar un maquillaje en puros rojos, pues vas a utilizar una sombra como color ladrillo, pero no tan intensa. Un ladrillo medio y después vas a realizar los siguientes pasos eligiendo las demás tonalidades. Recordemos también que la sombra de transición la vas a escoger la tonalidad más bien o la intensidad de acuerdo a la tonalidad de tu piel. Si tú tienes una piel muy blanca, vas a escoger una sombra de transición clara. Si eres de piel media, una sombra de transición media. Y si eres más morenita, una sombra de transición un poco más oscura para que se pueda notar la profundidad en tu párpado. Si eliges una tonalidad igual a la de tu párpado, la sombra no se va a notar y pues obviamente no nos va a servir para nada. Esa sombra que es igual al color de tu párpado te va a servir como para sellar en vez de utilizar polvo en tu párpado y eliminar los pliegues. Te va a servir para sellar el corrector o la base que hayas puesto en tus párpados. Pero para sombra de transición no te va a servir. Como primer paso vas a tomar la sombra que elegiste con tu pincel para difuminar. Una vez que tomaste el color, vas a sacudir para que se le caiga el exceso de producto en la cuenca de tu ojo. Posicionas el color, difuminas como a medio círculo y después das movimientos circulares al final. Si tienes el ojo muy pequeño, te recomiendo que ubiques la cuenca de tu ojo y hagas este mismo trazo pero un poquito más arriba para que tu ojo visualmente se vea más grande. Vamos a empezar. Me voy a poner en esta posición para que puedas observarlo mejor. Posiciono el pincel, empiezo a dar movimientos circulares como en medio círculo de esta manera y al final movimientos circulares. En este paso puedes aplicar dos capas de esta sombra. Quiero decir que puedes tomar más producto para que se vea un poquito más oscuro porque es un maquillaje para la noche. Entonces es lo que yo voy a estar haciendo. Tomando un poquito más de producto. Posicionas el color, lo llevas también aquí a la esquinita de tu ojo y listo. Así es como queda la sombra de transición en nuestro párpado. Voy a repetir el mismo paso con el otro ojo. Vamos a empezar. Posicionamos. Damos movimientos circulares. Regresamos. En ocasiones te va a pasar esto que acabas de ver. Que se cae sombra debajo de tus ojos. Hay dos maneras de contrarrestar esto. Y ahorita te las voy a explicar. Seguimos difuminando. Y ahí está. ¿Ok? Ya tenemos listos los dos párpados para ahora sí maquillarnos. ¿Cómo vas a contrarrestar esto que acaba de suceder? Y qué bueno que acaba de suceder porque te va a servir muchísimo. Porque obviamente te va también a ti a pasar en algunas ocasiones. Vas a tomar un pincel de sombras. Cualquier pincel. Y también vas a ocupar un poquito de polvo translúcido. Polvo translúcido, polvo suelto. Lo que vas a hacer es aplicarle poquito polvo translúcido al pincel. Le aplicas poquito. Y después lo vas a pasar por encima de donde cayó el polvo. Haciendo esto. Arrastrando hacia arriba. ¿Ok? Luego limpias el pincel o lo sacudes para que se le caiga el exceso de sombra. Y ahí está. ¿Ok? Esa es una manera súper sencilla. También si deseas otro tip u otro truco que puedes hacer es antes de empezar a maquillar tus ojos, pones polvo translúcido con una esponjita debajo de tus párpados para que también lo que caiga de exceso de sombra caiga arriba del polvo y al final lo puedas retirar con una brocha. Una vez que ya aplicaste esta sombra, vamos a aplicar una sombra un poquito más oscura. Le estamos dando profundidad a nuestro ojo. Vamos a tomar, en este caso yo tengo aquí mi paleta, y estaré tomando este color de aquí. ¿Ok? Este color que es un poquito más oscuro o más oscuro que el que apliqué normalmente. Simplemente voy a hacer lo mismo, sacudir el pincel para que no tenga exceso de sombra mi pincel y voy a hacer los mismos pasos, pero voy a posicionar la mayor cantidad en la esquinita. ¿Ok? No voy a hacer todo el medio círculo, voy a depositar más color solamente en esta parte del ojo y lo voy a hacer con toquecitos, así como puedes ver. Dando movimientos circulares, subo un poquito, llegando a la mitad de mi párpado y regreso. Puedo aplicar otro poquito de producto o de sombra. La idea es de dar esos movimientos circulares para que cada vez quede más difuminada esta parte y se note un degradado y no se note nada más como si hubiéramos puesto como que un parche de pintura o de sombra. Entonces tú vas a ir aplicando la cantidad que tú consideres de acuerdo a la intensidad que tú quieres en tu look. Y listo, así es como queda ya la aplicación de las dos sombras. Voy a tomar otro pincel para difuminar pero que esté completamente limpio y lo voy a pasar por arriba simplemente como para limpiar un poquito el área y que le quite intensidad a la parte de arriba. Se me había olvidado al principio decirles, las sombras que estamos utilizando son mate. Quiere decir que no tienen nada de brillo. La sombra satinada la vamos a estar utilizando en un momento más para darle como un poco de luz y de color a este maquillaje, pero por lo pronto vamos a necesitar otra sombra mate. Entonces voy a tomar el mismo pincel con el que estamos trabajando y en mi caso voy a utilizar una sombra como guinda oscura y ahora voy a difuminar. ¿Cómo difumino? Igual, lo voy a aplicar simplemente en la esquinita del ojo. Es lo que voy a estar haciendo. ¿Ok? Lo aplicas dando así, movimientos circulares, no presionando tanto, recuerda. Y va subiendo poco a poquito, pero muy poquito. Ahí está. Le hace falta más intensidad, haces lo mismo otra vez, posicionas, haces movimientos circulares, llegas a la mitad de tu ojo y regresas. Sigues aplicando la sombra, subes otro poquito, pero no vas a llegar al lagrimal. Y listo. Así queda el maquillaje y se ve más intenso de lo que pues obviamente lo teníamos. Una vez que ya difuminaste tus sombras, que ya aplicaste la tonalidad oscura, ahora lo que vas a utilizar es un pincel plano y también algo que se me había pasado decirte es que vas a estar utilizando un corrector. El corrector que utilizaste para tus ojeras es el que vas a estar utilizando ahorita para aplicar la sombra que vamos a estar utilizando. En primer lugar vas a utilizar tu corrector, lo vas a tomar y vas a estar aplicando una cantidad en lo que es tu párpado móvil. Vamos ahora a darle el color a lo que es el párpado y va a ser una sombra satinada. Entonces, ahorita vas a ver cuál es la sombra que vamos a utilizar, pero mientras tanto vamos a limpiar un poquito el área donde aplicamos sombra oscura. Entonces, voy a pasar el corrector haciendo unos puntitos. Después de aplicar el corrector voy a estar utilizando el pincel plano para difuminarlo un poquito y moverlo con toquecitos y lo llevo casi pegado al lagrimal, pero no pegado al lagrimal, sino lo más cercano y doy toquecitos. Ahora, una vez que ya tienes el corrector, te voy a recomendar que utilices una sombra en tonalidad beige. Entonces, voy a tomar mi pincel plano y aplico poquita cantidad de la sombra y la voy a aplicar encima de toda el área donde apliqué lo que es el corrector con toquecitos. Si ves que es muy sencillo, se adhiere súper fácil la sombra al corrector porque ayuda mucho, nos sirve como base para poder aplicar con mayor facilidad la sombra satinada. Y así es como queda nuestro maquillaje ya con la sombra clara. Voy a regresar nuevamente al pincel para difuminar y antes de aplicarle cualquier tonalidad de sombra, voy a pasarlo aquí en la esquinita para posicionar producto nuevamente. Damos vuelta, giramos, damos círculos y se empieza a posicionar el color. Levantamos un poquito para ir dando un poquito de intensidad. Ok. Ahora regresamos a la tonalidad más oscura que estábamos utilizando y vamos a aplicar más cantidad en el párpado. Solamente en esta parte de la cuenca. Toquecitos, así. Subimos un poco. Y listo. Así es como queda. Vuelvo a tomar el pincel limpio y simplemente lo pasamos por arriba un poquito. Vamos a limpiar la parte de abajo nuevamente con polvo translúcido. Una vez que ya retiramos, me voy a pasar y vas a utilizar lo que es tu pincel de pluma. Este pincel de plumita y vas a tomar en primer lugar el tono café oscuro, pero el que utilizaste, la sombra que utilizaste en el paso número dos, que es un café oscuro, pero no tanto. Este color lo vas a llevar a tu párpado inferior para darle un poquito de color y de intensidad al maquillaje. Y después el tono más oscuro, que es este que utilicé, también lo voy a aplicar en esta parte del ojo. Y también algo que vamos a realizar ahorita ya para terminar es tomar otro pincel de punta y vamos a utilizar un iluminador o una sombra muy clara brillosa para darle un poquito de luz a los lagrimales y para el huesito de la ceja, que también requiere un poquito de luz. Vas a utilizar una sombra, pero va a ser una sombra muy clara, pero va a ser en tonalidad mate. Y así es como queda este maquillaje de ojos terminado. Y bueno, terminado en el trabajo de las sombras, porque en la siguiente clase, cómo hacer un delineado de ojos correctamente y qué productos vas a utilizar para realizarlo. Te veo en la siguiente clase para continuar con el siguiente paso del maquillaje.